Evelio, bueno, y en cuanto a lo institucional, en lo que es el edificio, vemos un muy buen presente, ya tiene la sede terminada, mueblada, están con la cocina, han trabajado muchísimo aquí en la casa de Baguado y bueno, se ven obviamente todo el esfuerzo realizado. Sí, con todo eso, bueno, ya ahora se va a empezar la galería también, que eso ya está todo comprado y pago. Eso ya hace un año que está todo pago. Con la venta de un lote lo habían hecho, ¿no? Un lote que era de la institución. Con la venta de un lote y una parte que era de aporte de la municipalidad. Muy bien. Y lo otro, todos recursos propios, tenemos más de 35, cerca de 40 mil pesos, todos recursos propios. Claro, claro. Pero es demasiado decisivo, tenemos todos los techos comprados. Hay una inversión, hoy en este momento, yo le pregunté cuánto saldría a todos los techos, me dijo más de 150 mil pesos. Claro. Y está todo pago. En ese momento habíamos pagado algo de 50, 70 mil pesos. Seguro. Cambia mucho. Cambia mucho. Y hoy tienen la sede, como decíamos, amueblada, la sala de reuniones lista para cuando realicen ustedes las sostancias. Sí, para recibir gente también, ¿no es cierto? Que quieren venir a la toñera, a la aroa y así, que tenemos ya la sede. Y la cocina, bueno, se está terminando, como vos viste ahí adentro, que están trabajando los albañiles, que creo que no salieron en cámara. Se corrieron de las cámaras los albañiles, pero firmamos el trabajo. Sí, se corrieron. Bueno, me dijeron recién, ¿cómo no salieron? Somos muy feos. Claro. Bueno, pero ahora el sábado, entonces, es una buena oportunidad para seguir recaudando fondos, que la gente colabore y que se vea todo este trabajo, que por supuesto sabemos todos que con las colectividades... Necesitamos otra vez para la mano de obra. Entonces, si nos va bien, podemos seguir otra cosa más, que es el techado de la galería que ahí necesitamos, es mano de obra, eso sí tenemos que pagarla. Claro, preguntábamos en cuánto estaba la institución monetariamente hablando, decía... En cero. En cero. En cero. Claro, bueno, ahora con la fiesta de las colectividades a recabar un poco. Vamos a estar en uno. Para seguir con las obras. Gracias, Ebelio. No, gracias a vos.